Hola amigos, los invito a conocer el sistema de audio de este pointer. El DJ que te pone la mejor música, la élite es unidad. Tenemos la compilación perfecta de música. Aquí detrás del espaldo del asiento trasero, le fabricaron un panel para la instalación de los dos amplificadores, también de la marca mexicana Crack Audio. Ese es el modelo de cuatro canales, que alimenta todas las bocinas de medios y agudos. Y abajo encontramos el amplificador clase D, que está destinado para el par de subwoofers. Ahí está, esta es la parte trasera del asiento. La unidad principal es una Rock Series, modelo RKS, 200 ml. Unidad principal de dos dims. Ahí en las puertas le trabajaron unos door panels para la instalación de medios, también Crack Audio, de 6.5 pulgadas. Este es el trabajo que hicieron en las tapas de las puertas, para poder montar el par de medios de 6.5 pulgadas. También ya le cambiaron el volante a este pointer, modelo 2002. Vamos a ver qué más tiene por la parte exterior. Y esta es la zona del motor. Recuerden, es un pointer, modelo 2002. Y pertenece al Club Fellowship. Ellos se encuentran en Tlalnepantla, en el Estado de México. Una de las cosas más nuevas que presentó este Volkswagen Poynter en este evento, fue su sistema de suspensión. Y ahora ya lo permite que se exhiba así, de achaparradito. Unidad principal de dos dims. Unidad principal de dos dims.